Estamos con uno de los representantes más importantes del género urbano, Bicosi. Cuéntanos, ¿qué tal te ha sido el Perú? El Perú ha sido diferentes cosas, pero todas han llegado a algo positivo. Me ha inspirado, un país que me inspira, que me ama y un país que amo yo. Yo, como artista y como persona, me encanta cuando piso solo peruano, siempre el autoestima me lo suben. No es que sea una persona de baja autoestima, pero me motivan, me dan fuerza. La gente, el calor de la gente, ¿cómo te ha hecho sentir esto acá? Pues como te dije, no hay diferencia, por ejemplo, de los otros viajes, siempre ha sido el mismo calor. Me he dado cuenta que he trascendido nuevas generaciones acá, como en otros países, pero aquí es uno de los países más fuertes que he trascendido. Uno de los países donde más suenan las canciones, donde más las cantan, cantan las canciones viejas como si estuviesen sonando actualmente. Y es algo que me ha impresionado, me ha sorprendido. Así es, mira, pasaste por muchas cosas buenas y malas también a la vez, pero dentro de todo te convertiste en uno de los máximos exponentes del género. ¿Cuál sería tu mensaje para aquellos grupos que recién están saliendo ahora? Bueno, número uno, que confíen en su originalidad, que no crean que hay que imitar a nadie para tener éxito. No es una obligación. Lo que sí es obligado es que lo que haga lo haga bien, que haga lo mejor que pueda, que practiquen lo más que puedan antes de pensar en logros. Tienen que ganarlo, ¿me entiendes? Lo único que hacen logros, ¿no? Por alcanzar cosas sin casi hacer nada, es gente que los acomoda, ¿no? Que tienen una familia aquí, un familiar allá. Pero realmente no es una cosa real. Pero los artistas que son reales y que están empezando y no tienen una pala como esa, yo les recomiendo que sigan haciendo música, sigan practicando, sigan haciendo lo que hacen. Si escriben, sigan, escriban, escriban mucho, canten mucho. Desarrollense, preparen el material bien preparado antes de salir a venderlo. Y una vez tienen el material bien preparado, entonces ya las disqueras o quien sea, manejador o lo que sea, tendrá la confianza de manejar ese producto. Pero tienen que ser reales. ¿Qué espera el público de Bicocí? Las canciones, las viejas, las no tan viejas, las nuevas, las no tan nuevas. Las canciones de peso, las que son importantes para el país. Si, mi gente, entonces un saludo para Lima BSD, de parte del filósofo de Puerto Rico, Bicocí. Los quiero como si los hubiese parido, que decen ahí.